Bienvenidos a Islam in Spanish La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish Para escuchar otros temas en español sobre el Islam Visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah Quien no tiene asociados Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero El audio de este día, la grabación de este día corresponde al engaño del evolucionismo Que todas las alabanzas sean para Allah, el más clemente, el misericordioso Y las bendiciones para su profeta Mohammed, el último de sus mensajeros y profetas Sus acompañantes, su familia Y todos los que le sigamos hasta el último día, el día de juicio final Hemos presentado en temas anteriores los milagros del Corán El sagrado libro de Dios que él envió a los hombres como guía y advertencia Con estos milagros, Dios nos ha dado muchas evidencias de que el Corán es el libro de la verdad E invita a los hombres a reflexionar sobre él Uno de los temas más destacados por Dios en el Corán Es invitar al hombre a que reconozca en la tierra los signos de una creación carente de defectos Apreciando así el poder divino al recordarlos y meditar sobre ellos En la actualidad existen, sin embargo, varias ideologías que pretenden que el hombre olvide La maravilla de la creación Tratando de divorciarlo de la religión Utilizando teorías sin fundamento alguno La más significativa de estas ideologías es, desde luego, el materialismo En cuanto al darwinismo, es decir, la teoría de la evolución Que es el tema de nosotros en este día Es el principal argumento que utiliza el materialismo como una supuesta base científica para sus propios fines Esta teoría, que sostiene que la vida se originó por mero azar de la materia inanimada De hecho, ha colapsado actualmente ante la confirmación del hecho de que el universo fue creado por Dios Dios es quien creó el universo y lo diseñó hasta en sus menores detalles En consecuencia, es imposible que sea verdad la teoría de la evolución Que sostiene que los seres vivientes no son creados, sino mero producto de la casualidad El autor de este tema, y le damos mérito, es Arun Yahya Nacido en Ankara en 1956 Él es graduado en la Universidad Mimar Sinan de Estambul Y filosofía en la Universidad de Estambul Desde el decenio de 1980 ha publicado muchos libros Sobre distintos temas políticos, referidos también a la fe, y temas científicos Él se aboca principalmente a reputar el darwinismo y el materialismo Dos ficciones presentadas bajo la apariencia de argumentos científicos Entonces damos mérito a Arun Yahya, autor de este tema No debe sorprender cuando examinamos la teoría de la evolución Ver que ella resulta denunciada por los mismos descubrimientos científicos El diseño de la vida es extremadamente complejo y sorprendente En el mundo de lo inanimado, por ejemplo Podemos examinar qué delicado es el equilibrio sobre el cual reposan los átomos Y más aún, en el mundo de la materia animada Podemos observar en qué complejos diseños se agrupan esos átomos Y qué extraordinarios son los mecanismos y las estructuras que forman Tales como proteínas, enzimas, células, etc. Este extraordinario diseño de la vida Invalidó los argumentos del darwinismo al final del siglo XX Entonces, vamos a entrar a ver el engaño del evolucionismo Todas las filosofías ateas Recordemos que el término ateo La A como prefijo significa sin Y teos significa Dios Ateo es el que es sin Dios, que niega a Dios Todas las filosofías ateas que niegan la creación Directa o indirectamente Admiten y defienden la idea del evolucionismo Hoy día, se aplica la misma condición A todas las ideologías y sistemas Que antagonizan con la religión La idea evolucionista Ha sido disimulada con un disfraz científico Durante los 150 años pasados Con el objeto de justificarla Aunque presentada como una supuesta teoría científica A mediados del siglo XIX A pesar de todos los esfuerzos de sus defensores No ha sido verificada hasta ahora Por ningún descubrimiento O experimento científico En realidad, la misma ciencia Entre comillas De la que depende la teoría Ha demostrado y sigue demostrando Extensa y repetidamente Que la misma no tiene ningún mérito Las experiencias de laboratorio Y los cálculos de probabilidad Han dejado definitivamente en claro Que los aminoácidos De los cuales surge la vida No se han formado por casualidad La célula Que supuestamente apareció De forma fortuita Según los evolucionistas Bajo las primitivas e incontrolables condiciones De la Tierra Aún No pudo ser sintetizada Ni siquiera En los más sofisticados laboratorios De alta tecnología Del siglo XX y del siglo XXI No se ha encontrado En ninguna parte del mundo A pesar de los prolongados Incansables investigaciones En los registros fósiles Una sola Forma transitoria Entre comillas Es decir Criaturas Que se supone Exhibieron la evolución gradual De los organismos Hoy en día avanzados Y que provienen De otros primitivos Como pretende La teoría Neo-Darwinista Los evolucionistas Esforzándose Por reunir evidencias Que lo respalden Han probado Sin saberlo Por medio De su propio aficionado Que la evolución Que promueven No pudo haber ocurrido Nunca La persona Que presentó Originalmente La teoría De la evolución En la forma Que se la define Esencialmente Hoy día Fue un inglés Aficionado A la biología Llamado Charles Darwin Quien publicó Sus ideas En el año 1859 En un libro Titulado El origen De las especies Por medio De la selección Natural Darwin Supuso allí Que todos Los seres vivientes Tenían un ancestro Común Y que uno Provenía del otro A través De la evolución Los que se adaptaban Mejor al medio ambiente Transferían sus rasgos A las generaciones Siguientes Rasgos que se acumulaban En largos Periodos de tiempo Para En algún momento Llegar a transformar A los individuos En especies Totalmente Distintas De sus ancestros El ser humano Resultaba ser El producto Más desarrollado Proveniente Del mecanismo De selección Natural En resumen El origen De una especie Era otra especie Las fantasiosas Ideas De Charles Darwin Fueron tomadas Y promovidas Por ciertos Círculos Ideológicos Y políticos Que popularizaron Mucho La teoría La razón Principal De ello Radicaba En que El nivel De conocimiento En aquella época Resultaba Aún Insuficiente Para revelar Que los escenarios Imaginarios De Darwin Eran falsos Cuando Darwin Presentó Sus suposiciones Aún no existían Como disciplinas Ni la bioquímica Ni la microbiología Y la genética De haber existido Darwin Podría haber comprobado Fácilmente Que su teoría Era totalmente Antiscientífica Y entonces No hubiese Intentado Proponer Cosas Sin sentido La información Que determina A las especies Ya existe En los genes Y es imposible Que la selección Natural Produzca Nuevas especies Alterando Los genes Mientras Sonaban Los ecos Del libro De Darwin Un botánico Austríaco Llamado Gregor Mendel Descubrió Las leyes De la herencia En 1865 Aunque poco conocido Antes de terminar Esa centuria Su descubrimiento Pasó a tener Una gran importancia A principios Del siglo XX Con el nacimiento De la ciencia De la genética Tiempo después Se descubrió La estructura De los genes Y de los cromosomas La teoría De la evolución Entró En una gran crisis En el decenio De 1950 Porque Al realizarse El hallazgo De la molécula De ADN ADN Ácido Desoxirribonucleico No se podía Explicar Por medio De la casualidad O la simple Coincidencia La inmensa Cantidad De información Genética Que encierra La misma Además De todos Esos avances Científicos Nunca Se ha Encontrado A pesar De todos Los años De investigación Ninguna Forma Transitoria Que exhiba La supuesta Evolución Gradual De los organismos Vivientes Desde una Forma Primitiva A especies Definidas La resultante De esas Investigaciones Debería Haber culminado Con el Confinamiento De la teoría Al basurero De la historia Sin embargo Ello No ocurrió Porque ciertos Círculos Insistieron En revisar Renovar Y elevar La teoría A una Plataforma Científica Esos Esfuerzos Son